Música Eres tú mi señor Jesús, el dueño de mi vida Eres tú mi señor, el dueño de mi ser Cada día que pasa, te cuidas y me guías Tu palabra me ilumina, tu palabra me da vida No me dejes de tu mano señor No me dejes de tu mano señor Si me faltas un momento Siento que mi alma moriría No me dejes de tu mano señor No me dejes de tu mano señor Si me faltas un momento Siento que mi alma moriría No nos desampares señor Porque sin tu ayuda, nada podemos hacer Vive Música Eres tú mi señor Jesús, el dueño de mi vida Eres tú mi señor, el dueño de mi ser Cada día que pasa, te cuidas y me guías Tu palabra me ilumina, tu palabra me da vida No me dejes de tu mano señor 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 Si me faltas un momento Siento que mi alma moriría 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 Gracias.